Hola que tal amigos de Nocturna RCN, un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia. Hoy estaremos compartiendo con Alberto Golden, el hermano de Oscar Golden, por menores de su vida personal, su vida profesional, después de 5 años de ya no tener a Oscar Golden entre nosotros. Les invitamos de manera muy especial para que escuchen la entrevista en la madrugada del martes 30 y miércoles 31 de julio por RCN La Radio, en su programa Nocturna RCN. Hasta la próxima. La tubola que destrozó mi corazón.